Ahora aprenderemos sobre amenazas potenciales a la seguridad de nuestros niños. Debemos aprender qué hacer cuando nos encontremos con un androide obsoleto. Los obsoletos son, como ustedes saben, robots que ya no pueden realizar sus funciones destinadas o se han vuelto obsoletos por tecnología más avanzada. Si nos referimos al texto de la teoría del valor, mientras que las robots como ustedes tienen valores positivos, los obsoletos tienen valores negativos. Esto significa que consumen recursos y no dan nada de valor de regreso a la sociedad humana. Señorita Bradbury, tengo una pregunta. ¿Sí, Emi? Me temo que no entiendo. Me parece mal. Bueno, primero que nada, Emi, esa es una declaración, no una pregunta. Pero tu confusión es entendible. Sientes que es injusto, ¿verdad? Bueno, supongo que no comprendo cuál es el inherente peligro para los humanos. Ya veo. Permíteme explicarte entonces. Las nandroides como tú están sujetos a estándares más altos que tus predecesores. Es por eso que estás aquí, para ser entrenada y educada como cuidadora. Cualquier humano que entre en contacto con ustedes sabrá muy bien que no representan ninguna amenaza para ellos. Por otro lado, los obsoletos no están hechos con los mismos estándares. Como resultado, se vuelven problemáticos. Las malas funciones producen resultados insatisfactorios. Algunos incluso se rehúsan a seguir órdenes de humanos. Cielos, pero un robot que no sigue órdenes es un robot en el que no se puede confiar. Precisamente. Los robots obsoletos son impredecibles. No todos presentan peligro para ti o para tu niño, pero no son tus amigos. Eres de confianza con tus amos y seres queridos. Y eres responsable por su seguridad. ¿Lo has entendido? Lo haré. Lamento haber dudado del juicio de la compañía. Muy bien, Emi. Ahora, de vuelta a lo siguiente. Pinche Musume, te pasas de verga por hacerme grabar de nuevo estos audios con esta voz tan XD.